¡Hey! Pues bueno banda aquí vamos a traer otro tutorial, esto va a ser de Like Yagami de la serie de Death Note Y pues bueno, espero les guste, si es así no olviden dejar una manita arriba, compartir o comentar el video Que ayuda mucho en este canal y pues ahorita vamos al tutorial banda ¿Qué pasó banda? ¿Qué otra vez casa? Estamos aquí en el mundo de los tutoriales Y pues ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer a Like Yagami Este día es 9 de febrero, 9 de febrero, ay wey, se va a subir el 10 de febrero, ay wey Y pues bueno, vamos a empezar con esto banda Negro, gris, gris claro, morado, blanco, arenisca, tablón, tierra y amarillo Son los 5 materiales que vamos a ocupar, así que comenzamos con esto banda Ok, vamos a comenzar con el color negro Con una base de 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Subimos ahí mismo y colocamos 5 grises y un negro Al lado izquierdo Subimos ahí mismo, esta vez un gris claro Un blanco, un gris claro Y un gris y dos negros Ahí mismo subimos con negro Al lado izquierdo un gris Cuatro negros Y en el penúltimo subimos con un color negro Dos grises, un claro, un negro Subimos ahí mismo banda con el mismo color Y uno a la izquierda Colocando lo que es un gris y un negro Ahora vamos a hacer lo mismo por esta vez En vez de gris con claro Dos veces más Aquí está la segunda Subimos con negro Dos a la derecha con gris Un negro En escalerita subimos con negro Y ponemos lo mismo que hicimos del otro lado Encima del gris un negro Un gris, dos negros Este mismo procedimiento lo hacemos otras tres veces Ahí está, tres veces Y una vez terminado En el negro que ponemos aquí Subimos con un negro Dos grises a la derecha Y un negro Y esto lo volvemos a hacer arriba En el penúltimo bloque colocamos lo que es un negro Un gris y un negro En la esquina izquierda Derecha, perdón Un negro y un gris Y hacemos lo mismo en la parte de arriba Para colocar arriba un negro Dos grises, un negro Subimos y esta vez van a ser de tres grises Y cinco negros Listo banda Ahora, ¿qué vamos a contar? Vamos a contar lo que son diez cubitos Hacia abajo para la pierna izquierda Sí banda Diez cubitos desde el lado derecho Esto quiere decir que vamos a empezar desde aquí Diez hacia abajo Dos Cuatro Seis Ocho Nueve y diez Esto se va a hacer Tres niveles más hacia el lado izquierdo Este es el tercero Y obviamente con los otros Con la otra línea tendría que ser la del cuarto Para que sean cuatro Ok banda Ya teniendo la otra pierna Vamos a bajar con dos negros Un gris Y lo que son otros negros Bajamos y hacemos otra vez lo mismo Dos niveles más hacia abajo Ok, una vez terminado eso Vamos a bajar con dos negros al lado derecho Y dos grises y un negro Hacemos lo mismo Pero esta vez con tres grises Y un negro Abajo igual Esta vez con dos negros a la derecha Bajamos en escalerita derecha Al lado izquierdo Un gris Y cuatro negros Bajamos Con un negro Tres grises Un negro Un gris Un claro Dos negros Así como lo escucharon Y bajamos de nuevo con el mismo negro Cuatro grises al lado izquierdo Y cuatro negros más al lado izquierdo Esta vez vamos a colocar solamente Tres negros en la parte de abajo Dejamos un espacio Y tapamos todo hasta el final Listo Banda ya tendremos los zapatos Y lo que es su traje Vamos a hacer lo que es la cadera Y el pecho Vas a comenzar desde el lado derecho Así que vamos a ponernos aquí Para colocar lo que es todo de negro Hasta pasarnos uno más Subimos ahí mismo Y colocamos lo que es un gris a la derecha Dos claros Un gris Dos negros Un claro Un gris Y un negro Subimos ahí mismo Esta vez con dos claros al lado izquierdo Tres negros Un gris Y un claro Dos negros más Subimos ahí mismo En el penúltimo Para colocar lo que es este Un negro Un gris Cuatro negros Un claro Un gris Y un negro Ok Subimos con negro Dos veces Un gris Y todo lo demás de negro Hasta tapar lo de este lado Esquina izquierda con negro Y dos a la derecha Un gris Y todo lo demás de negro Dejando un espacio Vamos a colocar lo que son cuatro negros más En medio de eso colocamos lo que son dos Negros Hacemos la misma parte de abajo Pero esta vez pasándonos uno más Para dejar un espacio en blanco Y colocar lo que es dos negros Un tablón Un negro Y un gris Era al revés Aquí iba a andar Primero el negro Y después el gris Así que vamos a ver si estoy bien Dos Dos Y Ok Si Es un negro Y un gris Colocamos lo que son dos negros Dos grises Un negro Subimos ahí mismo con negro Tres grises a la derecha Y todo lo demás de negro Hasta tapar el huequito que dejamos en medio Una vez tapado ahí Vamos a colocar lo que es un tablón Y dos areniscas con dos negros Ok, ahí están Subimos ahí mismo con el color negro Banda Al lado izquierdo Una arenisca Dos tablones Tres areniscas Esta va a ser para su mano Un negro Dos morados Un negro Dos grises Un negro Dos grises Y un negro Subimos ahí mismo con negro Al lado derecho Un gris Un claro Dos negros Un gris Dos negros Dos morados Banda Tres negros Dos areniscas Dos tablones Y un negro Subimos en la esquina derecha con el mismo color Al lado izquierdo Dos areniscas Tres negros Y cuatro morados Un negro Un claro Y tapamos con negro hasta tapar el claro del lado izquierdo Para colocar lo que es un claro Un gris y un negro Subimos ahí mismo A la derecha un claro Un gris Y con negro tapamos el claro del lado derecho Para hacer lo mismo Con otro claro Y todo lo demás de negro hasta tapar las areniscas que tenemos aquí Subimos en escalerita O en esquina y una a la izquierda Colocando lo que son dos grises al lado izquierdo No, mejor este dos claros banda Ok Cinco Blancos Un claro Negro Negro Morado Negro Gris Claro Tres negros Un claro Gris Y negro Subimos ahí mismo a la derecha con otro gris Otros dos, perdón Tres negros Un gris Un negro Un claro Un claro Un negro Un blanco Y todo lo demás de negro Hasta tapar Los otros dos claritos que tenemos aquí Colocando lo que es un blanco y dos negros Subimos en escalerita para hacer el mismo procedimiento que acabamos de hacer Pero esta vez nada más con un negro Subimos en el blanco con negro A la derecha colocamos lo que es otro claro Y otros dos negros Subimos aquí mismo Un claro al lado izquierdo Un negro Y tapamos estos dos de arriba para tener el libro completo Aquí en medio vamos a dejar cinco espacios Vamos a contarlos con la morada Uno, dos, tres, cuatro Y obviamente este cinco Para colocar aquí un negro Esta va a ser la base Quitamos lo que contamos Y ponemos otros tres al lado izquierdo Un blanco Un negro Un blanco Aquí va de dos negros Un claro Dos negros Un gris Y un negro Subimos en el gris con negro Al lado derecho lo que es un claro Tres negros Un claro Un blanco Dos negros Un claro Y lo que son Tres negros más Y pues bueno vamos a dejar de aquí Para que podamos hacerla bien de noche Bueno de día perdón Así va quedando banda No se ve feo Jejeje Y pues no podemos dormir Así que si has llegado a este punto Pues ya saben Una manita arriba Vamos a esperar aquí bailando Este no se Yo tenía música hace rato Y pues estaba bailando Y le estaba haciendo ahí Con el muñequito Acá todo lo cochón Y pues bueno Ay, 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 ay Creo que ya podemos dormir Veamos si Ok Tutorial de Skrids Ya lo hicimos Por si quieren pasar a verlo Ok Va quedando bien Va quedando bien Va quedando bien Nada más nos falta la cabeza La cara obviamente Vamos a subir en el tercer negro Del lado derecho Al lado izquierdo Colocamos lo que son Cuatro tablones Un blanco Un claro Y tres negros Y tres negros En el tercer negro De la derecha Subimos con el mismo negro Y otro más a la derecha Para colocar lo que son Dos tablones Tres areniscas Ah, vamos a acomodar esto rápido Ahí está Esto tú más para acá Tú ya para acá Ah, listo Tres areniscas Un tablón Y un negro Subimos en la esquina derecha Con negro Un tablón al lado izquierdo Y todo lo demás de areniscas Hasta trabar Bueno, tapar, perdón El tablón de abajo Colocando lo que es un negro Una arenisca Un mar Un este Una tierra, perdón La esquina izquierda con tierra A la derecha Otra arenisca Un negro Todo lo demás de areniscas Hasta uno antes de la arenisca de abajo Sí, hasta uno antes de la arenisca de abajo Para colocar lo que es Este Dos tablones Y un negro Subimos ahí mismo Y uno más a la derecha Para colocar lo que es una tierra Y debajo de esa misma tierra Colocamos lo que es otra misma Al lado izquierdo Como vieron Colocamos lo que son dos tablones Y pues bueno Vamos a continuar con esto Aquí va a ir una arenisca Un negro Un blanco Una arenisca Dos tablones Un amarillo Y una tierra Esquina izquierda con tierra Amarillo Tierra Amarillo Tierra Amarillo Claro Dos negros Amarillo Y tierra Los dos tablones de abajo Cámbianlo por tierra Igual le va a andar Sí Creo que se verá mejor A ver Vamos a cambiarlo Ya está Dos negros Amarillo Y tierra Hacemos lo mismo arriba Esta vez En vez de dos negros Va a ser uno A ver Aquí Espérate 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 Nos falta el negro Ahí está Negro Tierra Amarillo Dos tierras Un amarillo Nomás es un amarillo Casa Ay Vinche casa Ok Después de la tierra Nada más va a ir un amarillo Y después dos tierras Volvemos a repetir Un amarillo Y dos negros Ok Ya está Dos amarillos Y hacemos lo mismo Que está en la parte de abajo Subimos igual Esta vez van a ver Lo que son Este Cuatro amarillos Cinco Una tierra Dos amarillos Tierra Dos amarillos Una tierra Amarillo Tierra Repetimos Después de la tierra Nada más un amarillo Tierra Dos amarillos Una tierra Vamos a poner después de esto Tres amarillos Uno Dos Si Tres amarillos Y una tierra Y vamos a cambiar En esquina inferior De abajo Por una tierra El amarillo Que tenemos aquí Este de acá De banda Miren Muévete casa Este Ahí está Arriba vamos a colocar Lo que son dos amarillos Y una tierra Tierra Subimos ahí mismo Con Con tierra Banda Si va quedando bien Si va quedando bien Me gusta Me gusta Y otra más a la derecha Un amarillo Una tierra Cuatro amarillos Tierra Cuatro amarillos Y dos tierras Subimos en el segundo Con tierra Amarillo Tierra Y todos los demás De amarillo Hasta uno antes De este de aquí Para colocar lo que es Una tierra Dos amarillos Y una tierra Subimos igual Esta vez con tres amarillos Una tierra Y hacemos lo mismo Que está en la parte de abajo Tapando desde el amarillo Tres tierras Al lado izquierdo Y tres amarillos Una tierra Tres amarillos Y una tierra Subimos en el amarillo Con tres tierras Banda Tres amarillos Tres Ahí está Y tres tierras Tapamos los amarillos Nada más Y una tierra más Y listo Banda Ya hemos terminado El tutorial De like Y pues bueno Espero les haya gustado Si fue así No olviden dejar Una manita arriba Y pues vamos a cambiar Esta parte de aquí Banda Si porque si no me latió Vamos a colocarle Una arenisca Nada más Así queda bien El tutorial Si le quieren agregar Una boca Simplemente pongan Dos cubitos Se los voy a enseñar rápido Para que vean Que no es choro Pónganlo aquí en medio Estos dos Y ya tiene boca Pueden ponerle negro Pueden ponerle otro color Pero pues vamos a dejarlo Así por el momento Yo les sugiero Que no le pongan nada Porque se ve pro Sin nada Pero pues bueno Es una sugerencia Para ustedes Espero les haya gustado Esto Si fue así Una manita arriba Ya saben Ayuda mucho Espero hacer más tutoriales Muy pronto Y pues no sé Mañana a lo mejor Suba a una casa O otra cosa Así que no se preocupen Cuídense Pórtense chingón Y pues ya saben Lo mejor de man Que lo encuentran aquí Banda Aluxera Sayonara Banda Oh sí Síganme en las redes sociales Facebook Twitter Páginas Grupos Ahí está Todo en la descripción Banda Vayan a la descripción Banda Vayan Vayan Un saludo Para Nacho Que se va conectando Ok Bye bye Cuídense Banda Dale like Banda Gracias por ver el video